Gracias por continuar con nosotros en Revista Jalisco. Puede marcar una diferencia muy importante el tener esto, que una persona tenga lentes. Hay una campaña por parte del DIF Jalisco y nos va a platicar de ella esta mañana. Licenciado Miguel Sandoval, quien es coordinador de Ventanilla Única. Bienvenido a Revista Jalisco. Muchas gracias, que amable. Y le regreso los lentes porque dice, ojo, son indispensables. Sí, la verdad, si los lentes no sé de qué voy a hablar contigo. Muy bien, a tus órdenes. Platíquenos de esta campaña. ¿Está enfocada para quiénes? ¿Para qué tipo de personas vulnerables que están en situación socioeconómicamente, que no pueden adquirir unos lentes? Muy bien. Iniciamos en DIF Jalisco esta campaña. Primero, comentarlo, lo hicimos en dos partes. Por parte de Ciudad Niñez, lo que es la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes, se está llevando la campaña para este grupo de población, niños, niñas y adolescentes. Llevan su propia estrategia y probablemente vengan aquí contigo para hablar de ella misma. Y nosotros, en el área de trabajo social de DIF Jalisco, estamos llevando ya, estamos operando ya esta campaña que va dirigida, como el título de la campaña lo dice, a grupos prioritarios del Estado de Jalisco. ¿Cuáles son estos grupos prioritarios? El Plan Estatal de Desarrollo nos los marca. Son jóvenes de 18 a 29 años, mujeres igual de 18 años hacia arriba, adultos mayores, personas con discapacidad y población indígena. Esos son los grupos a los que estamos dedicando nuestra campaña. ¿Que nunca se han hecho un estudio que no saben si requieren o no requieren lentes? De hecho, hay personas, lo digo porque ya estamos operando la campaña, ya estamos realizando las colaboraciones por los optometristas, pueden ir personas que aún su lente ya están deteriorados y necesitan cambiarlos, y que dicen, es que yo ya necesito que me revise de nuevo la vista del optometrista, porque como que ya no me funcionan, ya no veo bien con mis lentes, y no tengo el suficiente recurso para ir con el optometrista y para ir a encargar mis lentes a una empresa. Entonces, puede decir que no tiene lentes y que dice, creo que ya los necesito, o que dice, yo ya los tengo, pero siento que ya necesito que se me revise de nuevo y comprar unos nuevos, pero por el momento no tengo con qué comprarlos. Eso es clave, que no se tenga el recurso para pagar los lentes. Cuando llegan con ustedes, hacen una investigación, un estudio socioeconómico, si realmente no tiene para pagar esos lentes. Son dos aspectos los que valoramos. Uno, que cubran el perfil como grupo prioritario, que ya comentaba hace un momento. Y segundo, hacemos una pequeña entrevista, no hacemos un estudio sociofamiliar completo, hacemos una entrevista de escritorio sin ir a hacer una visita domiciliaria. Y a partir de la entrevista vemos datos muy básicos, por ejemplo, cuántos integrantes tiene la familia, de ellos cuántos trabajan, de los que trabajan cuánto aportan al gasto familiar, si tienen algún tipo de deuda, que estén pagando, si la vivienda que habitan, qué tipo de propiedad tienen, si es propia, si están en pago, si la rentan, prestar, etc. Si hay algún tipo de problemática de salud que estén atendiendo, principalmente esos son los datos que tomamos como muy básicos para determinar a esta persona, aparte de que necesita los lentes, no tiene para pagarlos, y nosotros con mucho gusto los involucramos en nuestro proyecto. En ese momento se le dice a la persona si va a tener sus lentes, diríjase a hacer el estudio a determinado lugar, ¿cuáles son los pasos que sigue esa persona? Te lo platico. Ahorita, por ejemplo, hemos estado yendo a algunos municipios del interior del estado, como centros regionales, donde ya hicimos la campaña a través de los sistemas municipales, se hicieron su promoción, se hizo una lista de los probables beneficiarios, se les pidieron ciertos documentos que ahorita explico cuáles, se les dio una fecha en la que acudió el optometrista a esa sede, y se están realizando las valoraciones. Al momento llevamos un promedio de 3.500 valoraciones realizadas por optometristas, y estamos ya a unos días de comenzar a entregar los primeros que se hicieron, comenzamos con nuestras valoraciones el día 13 de agosto, y estamos ya prácticamente, me dice el perro, ya tengo aquí las cajas de los primeros días que hicimos las valoraciones. Entonces, las personas, primero, expresan su necesidad, su intención de integrarse a nuestro proyecto. ¿Nosotros qué les pedimos? Como es un proyecto con recurso a nivel federal, necesitamos justificarlo de alguna manera, y es muy estricta la justificación. Son muy básicos los documentos, y de nada a ver los digo para quienes estén interesados, y un momento más les decimos cómo integrarse. Las personas presentan documento, un documento de identificación, una credencial de identificación con fotografía, INE, IFE, pasaporte, etcétera. Nos dejan una copia. Les pedimos también una impresa, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, y hay un dato que sí le estamos solicitando. Por ejemplo, no queremos que vayan a solicitarnos lentes una persona que realmente no pueda solucionar su problema de vista con el uso de lentes. ¿Cataratas, por ejemplo? Por ejemplo, hay personas que tienen glaucoma, que tienen catarata, pero su problema de visión no se corrige con el uso de lentes. ¿Y que eso lo va a identificar en el estudio, el especialista que está realizando los exámenes? ¿Lo puede identificar en ese momento? Lo que le estamos pidiendo es que vayan con un médico general, que no sea un especialista, y que diga, yo creo, yo sugiero, que tú necesitas que te revise un optometrista, un especialista, para que te adapten unos lentes. Finalmente, no estamos pidiendo que vayan con el optometrista, con un especialista en cuestión de los ojos, pero sí que un médico diga, yo creo que esta persona necesita lentes. ¿Y quién lo hace un médico general? Me ha tocado, por ejemplo, cuando van y piden un certificado médico, hay un apartadito que habla de la salud visual, solamente le ponen buena o mala, nada más le pedimos allí que nos sugiera que se revise para uso de lentes. Es un documento muy básico que le estamos pidiendo para que nos daría mucha pena que llegue una persona y que al momento de hacer la revisión del optometrista, porque son optometristas los que están en la campaña, digan, usted no necesita lentes y tuvo que hacer su vuelta, hacer las copias de sus documentos, y que le digamos, usted tiene que ir con un especialista, y nosotros no tenemos ningún tipo de especialista, solamente optometristas para que se haga su valoración y que se adapten sus lentes. A ver, entonces los documentos en copias, tienen que llevar copias, una identificación, INE, IFE, pasaporte, CURP, ¿y qué más? Un comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a tres meses, y ese pequeño, ese no pequeño, sencillo documento de un médico general, no importa que sea público, o institución pública o privada, pueden ir con el médico de su comunidad, de su colonia, aunque sea un consultorio privado, y que le digan, yo necesito que me haga una revisión muy sencilla. ¿Qué tipo de revisión? Porque luego, este, se pueden confundir con qué documento llevar del sector salud, específicamente, ¿cómo piden ese documento? Los han llegado personas que dicen, ya fui con el optometrista y aquí ya traigo mi graduación. Finalmente, no es lo que les pedimos, no queremos que gasten en pagar a un especialista. Por ejemplo, yo me di cuenta, cuando entran los muchachos a la escuela, van con el médico, aún de un consultorio particular, le dicen, yo necesito un certificado médico, y ahí viene un espacio donde habla de salud visual. Le dicen buena o mala, y se sugiere valorar por un especialista. ¿Esos funcionan? Sí, funcionan. Si van al centro de salud, le dicen al médico, necesito un certificado médico, nada más que haga un poco de énfasis en que si necesito o no lentes, no lo presentan. Si van, de hecho, hemos recibido hasta en tipo recetario, que diga el médico, persona de tal edad, que a partir de la valoración, se sugiere ser valorado por un optometrista para que se adapte sus lentes. Con eso, una frase de ese tipo, con eso es suficiente para que pase, ahora sí, con el especialista en la revisión de sus ojos, y que diga, ocupa uno lentes de tal tipo. Si ya usa lentes, requiere que se los cambien. Ahí ya no será necesario ir con el médico para que le expida este documento. ¿O también, de todos modos? Sí, sería importante, porque nosotros lo estamos integrando como parte de nuestro expediente. Sí, señaló que ya se hicieron estas campañas a nivel municipal. Estas ya concluyeron. ¿A dónde tienen que acudir estas personas para entregar todos estos documentos que nos mencionó? Así es. Por ejemplo, ahorita está la campaña llevándose a cabo en el municipio de Tepatitlán, donde ya se les convocó a las personas que se registraron, ya se atienden los padrones, ya se atienden los expedientes, pero tenemos en lista hasta ahorita en promedio 5 mil personas registradas y tenemos por otorgar 9 mil lentes. Entonces, tenemos todavía una gran cantidad de lentes que podemos otorgar a la población. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a tener una campaña abierta para que la población llegue con esos documentos y nosotros hagamos ahí todo el proceso de la entrevista con el personal de trabajo social, se captura en su base de datos y pasa directamente con el optometrista para que le haga su valoración y luego ya se le programa su entrega de lentes. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? A partir del día 17 de septiembre, en las instalaciones del Dificalisco, del 17 al 27 de septiembre, vamos a tener nuestra campaña abierta para que la población que cubre con el perfil que comentamos al principio, ahorita lo repito, y que lleve los documentos que necesita, pueda pasar a que se haga su entrevista en trabajo social y posteriormente pase con el optometrista para que le hagan su valoración. Recordar el perfil porque es muy importante. Así es. ¿Jóvenes? Primero, deben ser jóvenes de 18 a 29 años, no importa el sexo. Mujeres mayores de 18 años, allí sí, de la edad que sea, pueden ser 30, 40, 50 años. Pues aquí la diferencia, la única diferencia es que en los hombres, en los varones, que tienen de 30 a 59 años, no están entrando en el proyecto. Y diríamos, ¿por qué? ¿Por qué nos discriminan? Y yo me incluyo, ¿no? Yo también necesito que se me adapte a nuevo lentes. Lo que pasa es que, por el nombre del propio proyecto, el perfil se manejó de acuerdo a los grupos prioritarios que se manejan en el Plan Estatal de Desarrollo. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, porque de alguna manera íbamos como seguros que esta población es la que por muchas circunstancias, que no es el momento para hablarlo, por muchas circunstancias, son las que pueden ser más vulneradas en todos sus aspectos. Por ejemplo, el grupo de mujeres, ¿no? A partir de todas las mujeres son consideradas como grupos posibles de sufrir mucho tipo de vulnerabilidades en nuestra sociedad. Entonces, las mujeres las incluimos todas. Los hombres, el grupo de jóvenes que también por su situación laboral, educativa, cultural, etcétera, el Plan Estatal los considera como un grupo prioritario. Adultos mayores, por supuesto, personas con discapacidad y población indígena. Entonces, que acudan a partir del 17 de septiembre. ¿En qué horario? Va a ser de 9 a 3, de 9 de la mañana, 3 de la tarde, en las instalaciones del DIP Jalisco. ¿Qué se ubican? ¿Dónde? En Avenida Alcalde, número 1220. Las personas que han pasado por allí, por ejemplo, hasta hace unos días estuvo el módulo de entrega de bienesvales adultos mayores. Se ve en la pasada, se ponen los toldos donde se ponen los módulos de registro y ahí vamos a tener ya espacios adaptados para que el personal especializado haga sus optometrías. Entonces, repito, 17 al 27 de septiembre en un horario de 9 de la mañana, 3 de la tarde. Pero hay otra opción, que nos llamen por teléfono y que nos digan, yo quiero ir tal día. ¿Sí? Que hagan cita previa. Así es, podemos hacer cita previa, sería lo mejor para que ya vayan seguros de que se les va a atender. Porque, por ejemplo, la empresa puede atendernos un promedio de 400 personas al día. Sí, pero si recibimos más, tendríamos que vernos en la necesidad y decirles, venga mañana. Y cuando ya les entregan sus lentes, ¿es algún diseño que ellos van a elegir o ten tus lentes, estos son los que a ti te van a acomodar mejor? No, de hecho, es interesante, después de que hacen su valoración por el optometrista, pasan con otra persona que trae un portafolio como con 10 modelos de lentes. Con 10 diseños. Sí, entonces las personas dicen, me gusta este color. De hecho, hace poquito, estuvimos una semana en el centro de día de Bugambilias, que van a los adultos mayores, a realizar actividades. Se me hizo curioso una señora que decía, yo elegí los rojos como para ver más jovenaza, ¿no? Entonces, pueden elegir el color, el modelo, el diseño. Hay lentes que son metálicos, otros que son de ese tipo de plástico. Entonces, la gente puede elegir el modelo, se los prueba y dice, estos me gustan, siento que me quedan bien. Y claro, con su valoración previa, con su gradación exacta y con el lente que a ella o a él le gusta. Bien, por último, nos deja el teléfono entonces para las citas. Claro, claro que sí. El teléfono del DIF Jalisco es 3030-3800 y tenemos tres extensiones a las que nos pueden llamar. Me pongo mis lentes porque nos acabamos de cambiar de oficina si no veo las extensiones. ¿Qué le parece, por cuestiones de tiempo, que nos tenemos que ir a la pausa? Muy bien. Ahorita buscamos las extensiones y nos las deja para cualquier duda del auditorio que se comunique con nosotros, 3030-5307 y les pasamos todos los datos. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias. Vámonos a la pausa. Regresamos con más.